...de la oposición representada en la Asamblea Nacional. Para colmo, toda la comunidad internacional sigue exigiendo al gobierno chavista que ponga en libertad a los opositores encarcelados. Mañana mismo se celebra la vista del recurso de apelación contra el encarcelamiento del más emblemático de ellos, Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por protestar contra el régimen. Tenemos ya comunicación con el padre del opositor encarcelado. Don Leopoldo López, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Mañana jueves se celebra la vista del recurso de apelación por la condena a 14 años de cárcel de su hijo. ¿Qué impresiones tiene al respecto? Bueno, es la segunda audiencia o la segunda convocatoria, audiencia previa para revisar el caso de Leopoldo. La primera fue cancelada con una justificación bastante espuria, la enfermedad o el malestar de uno de los tres jueces esperemos que mañana se lleve a cabo. Desde luego es importantísimo para nosotros que a pesar de que ha sido muy tardía, es decir, realmente es temporánea esta revisión, porque la apelación ha debido celebrarse hace muchos meses, ahora que la celebramos, para nosotros es muy importante poder ver que de nuevo la justicia en Venezuela tenga un chance de llevarse a cabo. El juicio de Leopoldo fue un juicio espurio, un juicio que no le permitió al acusado la promoción de sus pruebas, la promoción de sus testigos, la promoción de sus peritos. Es decir, desde el primer día estaba condenado ya y a pesar de esto se llevó a cabo el juicio y hoy tenemos esa condena de casi 14 años, como usted lo dice. ¿Han conseguido que la audiencia de mañana pueda ser pública? Pues hasta ahora esperemos que sea pública, a pesar de que sabemos todos y los venezolanos no se alarman cuando ven el Palacio de Justicia rodeado por militares, custodiado por militares, es decir, es una justicia militar, es una justicia totalmente cuidada por los militares y eso no se da en una democracia. Esto evidentemente es una situación de un gobierno dictatorial donde la fuerza y el músculo de los militares se hace presente físicamente y por supuesto es una forma de advertirle al público y a los jueces de qué se trata la administración de justicia cuando se lleva a la contraria al deseo de los tiranos. Todos damos por hecho que los cargos contra su hijo son falsos, pero ¿la justicia en Venezuela atenderá a esas razones? Bueno, es tan evidente que el exfiscal Franklin Nieves juró ante un tribunal norteamericano que él había falsificado las pruebas contra Leopoldo, que él había fabricado realmente el caso contra Leopoldo. Esto está en cualquier parte del mundo una situación como esta, un testigo que estaría sometido a un caso de perjurio. Si dijera lo contrario hoy, ha dicho cuánta falsedad reinó en ese juicio o mal juicio que se llevó a cabo y sin embargo en Venezuela nadie le ha hecho caso a esta situación. Nosotros tenemos la documentación, es una documentación, como dije antes, por los tribunales del estado de la Florida en los Estados Unidos. Aquí en España estos días muchos medios ya no hablan de Venezuela, pero ¿qué noticias tiene usted de la situación que se está viviendo en su país? Bueno, es una lástima que se deje de hablar, no creo que se está dejando de hablar por otras razones, pero la situación humanitaria que vive Venezuela es muy lamentable, es decir, no ha cambiado nada. Hemos tenido una inflación que hoy está llegando a un 700%. Tenemos una situación de hambre porque la gente no consigue la alimentación apropiada, tenemos una situación de falta de medicina, tenemos una situación de inseguridad, donde para darles una cifra, pues cada uno de cada mil venezolanos muere en manos de la violencia de Lampa. Nada ha cambiado, lamentablemente. Si acaso se habla un poco menos en España del caso de Venezuela es porque a lo mejor en la política también ha disminuido el interés sobre la discusión de Venezuela, pero nada en esencia ha cambiado. Aquí en España el partido chavista Podemos parece que se desinfla, pero en Venezuela ¿permitirá Nicolás Maduro que la Asamblea Nacional ejerza la democracia o dará un autogolpe de Estado? Ya el golpe de Estado lo dio, eso no es cuestión de pensarlo. El gobierno ya ha dado un golpe de Estado cuando el Ejecutivo, que es uno de los poderes de la nación, ignora el poder autónomo de la Asamblea Nacional porque está dando un golpe de Estado. Cuando el Ejecutivo incorpora las decisiones del Tribunal Supremo de una forma irregular también está dando un golpe de Estado. El golpe de Estado ya lo dio Nicolás Maduro hace un buen rato y lamentablemente todavía hay personas que piensan que esto se puede llamar democracia. Eso no es democracia, es una dictadura lo que tenemos hoy en día. Don Leopoldo López, padre del opositor encarcelado por el régimen chavista en Venezuela, muchas gracias por atender a las cámaras del Gato al Agua y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don William.